Amigos, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión nos van a acompañar ustedes, a nosotros, a poner nuestro árbol de navidad porque ya casi llega la navidad ¿A ti te gusta la navidad? Sí ¿Cuánto? ¿Mucho o poquito más o menos? ¡Mucho! Mucho, entonces ya es hora de ponerlo, es momento de empezar a adornarlo Quédense, acompáñenos, chequenlo, ¿algo que les quiero decir? Que si nos acompañen ¡Vámonos! Diles, ¡vámonos! 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 ¿Qué opinas? Hay que servirle Así nos va quedando nuestro árbol, aunque nos hemos pondido casi todos los bancos Así es como nos va quedando nuestro árbol Que no ven el humanito, digan en los comentarios ¡Vámonos! ¡Aquí sigamos con la escena! Y pues este es nuestro árbol de navidad Si tú también ya pusiste el tuyo, queremos verlo para que lo dejes en tus comentarios Y si te gustó también, venos dejando un like Y bueno, de nuestra parte ya te la sabes Comparte, comenta ¿Y qué más? ¡10.000 likes! Y a la página de mi tío de megan ¡10.000 likes! Ya lo oyeron, es una orden de navidad Y nos vemos hasta un siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!